Tan dentro de ti no puedo respirar Todo lo que haré será caer en ti Acercándonos hasta no poder más Nombra el juego ya que yo comenzaré Oh nena ya comenzamos Temperatura aumentando Esto nos está quemando Esperando, esperando por ti para probar Déjame probar Oh nena iluminame y déjame entrar contigo Un poco peligroso Oh nena así me gusta Ya cero conversaciones y un poco más de tu cuerpo Que estoy dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti Todos mirándonos, es nuestro secreto Un poco escandaloso No los dejaré verte Ya cero conversaciones y un poco más de tu cuerpo Que estoy dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti Hey, hey, hey Esto podría tardar Cometí errores Pero vamos bien Oh nena ya comenzamos Temperatura aumentando Esto nos está quemando Esperando, esperando por ti para probar Uh, uh, uh Déjame probar Uh, 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 uh Oh nena iluminame Y déjame entrar contigo Un poco peligroso Oh nena así me gusta Ya cero conversaciones Y un poco más de tu cuerpo Que estoy dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti Todos mirándonos, es nuestro secreto Un poco escandaloso, no los dejaré verte De hacer conversaciones y un poco más de tu cuerpo Que estoy dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti Dime que has venido Ya no puedo esperar más Ya en el filo y sin control Quiero que lo sepas bien Oh nena iluminame, y déjame entrar contigo Un poco peligroso, oh nena así me gusta De hacer conversaciones y un poco más de tu cuerpo Que estoy dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti Todos mirándonos, es nuestro secreto Un poco escandaloso, no los dejaré verte De hacer conversaciones y un poco más de tu cuerpo Que estoy dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti Iluminame, vamos iluminame amor Vamos hazlo ya, vamos hazlo ya mi amor Y hacer conversaciones y un poco más de tu cuerpo Que estoy dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti Yo estoy dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti